Y para este clima que está medio loco, llega Boni Vianero. Hoy nos prepara chocolate calientito. A mí lo para cuatro. El día de hoy voy a preparar algo bien dulce y bien calientito para estos días del frío. Pero mi invitado del día de hoy está bien pachoncito, pero bien pachoncito, pero bien caliente. ¿Está tranquilo en toda dieta? ¿Qué te pasa, carambola? Espérame tantito, espérame tantito. Mira, lo que te traje, un pequeño obsequio. ¿Con el corazón? Con el corazón y con poesinas. Pero yo no soy tu otra mitad. No soy tu papá con cápsula. Sí, aparte eres mi chocolate caliente. Hablando de chocolate caliente, por cierto, la receta es muy buena. Los ingredientes para nuestro chocolate son leche caliente, chocolate en barra. ¿En qué? En barra. ¡Ay, qué padre! Estaba bien cansado. Déjame duerme un poco aquí. ¡No! Tirar barra no, cabezón. Paso número uno. Poner nuestro chocolate en la leche caliente. Paso número dos. Esperamos a que el chocolate y la leche se mezquen por completo. Si tú me quieres, dame una sonrisa. Si no me quieres, no me hagas caso. Pero si ahora tú me necesitas... Paso número tres. Vamos a vaciar nuestro chocolate caliente en nuestra taza, vaso, cuidadosa, plena. ¡Ay, qué rico! ¡No respiras! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Es bueno! ¡Mente, por el mando!